Y a toda la gente que le gusta bailar, la banda del recuerdo Que me hace chumba, chumba, que me hace chumbala Que me hace chumba, chumba, que me hace chumbala ¿Por qué cuando sales de paseo te vas a tus perros a cuidarte? Y yo que quisiera saludarte No me animo ni a acercarme porque me chumba tu perro que me quiere devorar Yo no sé de qué te sirve si con ese perro loco nunca te podrás trazar Que me hace chumba, chumba, que me hace chumbala Que me hace chumba, chumba, que me hace chumbala Que me hace chumba, chumba, que me hace chumbala Que me hace chumba, chumba, que me hace chumbala Que me hace chumba, chumba, que me hace chumba ¿Por qué cuando sales de paseo te vas a tus perros a cuidarte? Y yo que quisiera saludarte No me animo ni a acercarme porque me chumba tu perro que me quiere devorar Yo no sé de qué te sirve si con ese perro loco nunca te podrás trazar Que me hace chumba, chumba, que me hace chumbala Que me hace chumba, chumba, que me hace chumbala Que me hace chumba, chumba, que me hace chumbala Que me hace chumba, que me hace chumbala Música Y a bailar a bailar con la banda del recuerdo Amor, amor, dulce amor No quisiera que me hace chumba, no quisiera que me siga amando siempre a mi Amor, amor, dulce amor No puedo olvidarla, solo pienso en las noches sueño con tu amor Tan solo porque ya no estás más aquí Amor, amor, dulce amor No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, solo pienso en ti, dulce amor Pienso de día con tu amor Sueño de noche con tu amor ¿Dónde será que te oculta que te oculta que te oculta en mi corazón, dulce amor? Amor, amor, dulce amor Sueño de noche con tu amor Amor, 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 dulce amor Amor, amor, dulce amor En las noches sueño de noche con tu amor Tan solo porque ya no estás más aquí Amor, amor, dulce amor No puedo olvidarla, dulce amor No puedo olvidarla, solo pienso en ti, dulce amor Pienso de día con tu amor Sueño de noche con tu amor ¿Dónde será que te oculta que te oculta en mi corazón? Pienso de día con tu amor Sueño de noche con tu amor ¿Dónde será que te oculta en mi corazón, dulce amor? La banda del recuerdo Música Música Pero hay amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque a la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Música Como a las once se embarca Lupita Y se embarca en un buque de bajón Y yo quisiera formarme un chubazo Y detenerla en su navegación Música No te vayas Lupita No me dejes mi amor No te vayas Lupita No me dejes mi amor Música Bailar a bailar Música 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 Pero hay amigo, ¿por qué estás tan triste? Música 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 Como a las once se embarca Lupita Música Y se embarca en un buque de bajón Música Y yo quisiera formarme un chubazo Música Y detenerla en su navegación Música Música No te vayas Lupita No me dejes mi amor No te vayas Lupita No me dejes mi amor Música Música Y a seguir bailando Música 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 Me prometiste regalarme tu cariño Música 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 Para demostrarte que tu cariño siempre he estado enamorado Si no me lo das a mi primero no se lo des a nadie Porque me muero si no me lo das A mi primero no se lo des a nadie Porque me muero si no me lo das A mi primero no se lo des a nadie Porque me muero si no me lo das A mi primero, no se lo des a nadie, porque me muero Aquí llega la alegría, a seguir gozando Así En la lejanía, salen los tambores En el negro toño, los mulatadores, mi negra Dolores En la lejanía, salen los tambores En el negro toño, los mulatadores, mi negra Dolores Subiendo se ve la brisa, mirando en el ancho mar A copa de los tambores, ya caliente para danzar Subiendo se ve la brisa, mirando en el ancho mar A copa de los tambores, ya caliente para bailar Un sueño de bello paisaje Alero de los tambores, ya caliente para danzar Un sueño de bello paisaje Alero de los tambores, ya caliente para bailar La banda del recuerdo ¡Vamos! ¡Vamos! En la lejanía, salen los tambores En el negro toño, los mulatadores, mi negra Dolores En la lejanía, salen los tambores En el negro toño, los mulatadores, mi negra Dolores Subiendo se ve la brisa, mirando en el ancho mar A copa de los tambores, ya caliente para bailar Un sueño de bello paisaje Alero de los tambores, ya caliente para danzar Un sueño de bello paisaje Alero de los tambores, ya caliente para bailar Música 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 Yo tengo un concepto de la vida Un poco distinta a las demás Yo tengo una forma divertida Hoy es mi manera de pensar Y verán ustedes enseguida Como que se lo voy a explicar La vida tiene sus cosas, que cosas tiene la vida Son un poco misteriosas, pero también positivas La vida tiene sus cosas, que cosas tiene la vida Son un poco misteriosas, pero también positivas Música Por donde miramos Por donde se oímos También respiramos Por donde cobrimos Por donde, por donde Por otro, por donde Por donde Ay, 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 por donde Por donde Y además por donde Por donde Música Y aunque después de muertos nos salvamos Música De esta gran terrible realidad Porque cuando ya van a enterrarnos A otro hueco vamos a parar Música La vida tiene sus cosas, que cosas tiene la vida Son un poco misteriosas, pero también positivas La vida tiene sus cosas, que cosas tiene la vida La vida tiene sus cosas, que cosas tiene la vida Son un poco misteriosas, pero también positivas Música Por donde miramos Por donde se oímos Por donde También respiramos Por donde Por donde Por donde Por donde Por donde Ahora otro por donde Por donde Ay, 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 por donde Por donde Y además por donde Por donde Música Bailar, bailar Mi compadre está enamorado De la mujer que tengo Y es que no sabe Que esas cositas no las convengo Máigase la suya de garantía Para el detalle Y ahí está la mía Y mejor hacemos un gambalache Pero ay, compadre Si me presto a mi mujer Pero ay, compadre Si me presto a mi mujer Y eso es lo que nadie sabe Si me la va a devolver Y eso es lo que nadie sabe Y si me la va a devolver Y se queda amañado Y si se amaña después Y se queda amañado Y si se amaña después Pero ay, compadre No me la va a devolver Pero ay, compadre No me la va a devolver Ay, compadre Prétenme a su mujer Y con qué garantía, compadre Y si sale buena Hablamos Yo no presto mi vieja Mi compadre quiere que a fuerza Le preste a mi mujer Pero no se sabe En qué condiciones Me irá a volver Mejor se la vendo Si usted la quiere Con tanto amor Que con el dinero Voy a conseguirme otra mejor Pero ay, compadre Si me presto a mi mujer Pero ay, compadre Si me presto a mi mujer Y eso es lo que nadie sabe Y si me la va a devolver Y eso es lo que nadie sabe Y si me la va a devolver Y se queda amañado Y si se amaña después Y se queda amañado Y si se amaña después Pero ay, compadre No me da va a devolver Pero ay, compadre No me da va a devolver No me da va a devolver A bailar con la petiza Mira como se mueve la petiza, mabe Esta de coqueta que no sabe que hacer Ella está bailando y tiene que aprender A mover la cintura como no sabe hacer Ella está dichosa junto a él Al flaco José no quiere enloquecer Mueve su colita como un cacabe Ella alegra la petiza con el flaco José Mueve tu cintura, mueve sin parar Mueve que se mueve al compadre de acordeón Mueve tu cintura, mueve sin parar Mueve que se mueve, lo vas a enganchar Música La banda Y el mundo en muerto Música Mira como se mueve la petiza, mabe Esta de coqueta que no sabe que hacer Ella está bailando y tiene que aprender A mover la cintura como no sabe hacer Ella está dichosa junto a él Al flaco José no quiere enloquecer Mueve su colita como un cacabe Ella alegra la petiza con el flaco José Mueve tu cintura, mueve sin parar Mueve que se mueve al compadre de acordeón Mueve tu cintura, mueve sin parar Mueve que se mueve, lo vas a enganchar Música Música Tengo una bella y sublime señorita Un día en Barranquilla yo la conocí Música Tengo una bella y sublime señorita Un día en Barranquilla yo la conocí Música Mujeres eran muy bonitas Pero ninguna como ella para mí Música 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 Cuando la brisa pasa su cabello Música 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 Esa es la medida que preciso yo, ni alta, ni baja, ni perquisita La medida justa para nuestro amor Esa es la medida que preciso yo, ni alta, ni baja, ni perquisita La medida justa para nuestro amor Música Chipsi, dame solo un poquito de tiempo, que te quiero hablar de mi Chipsi, que lo mío no es una aventura, pretendo algo más de ti Chipsi, mira que el tiempo pasa y no puedo vivir más así Chipsi, 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 no seas orgullosa Chipsi, 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 que lo mío es otra cosa Chipsi, por tu amor me desespero, no lo tomes como un juego Chipsi, no me hagas más sufrir Chipsi, por tu amor yo te lo ruego Chipsi, no lo tomes como un juego Chipsi, por tu amor me muero Chipsi, por tu amor me muero Yo soy el negro que canta cumbia, canta cumbia pa' que las puedan bailar Yo soy el negro, enamorado, las mujeres las hago desesperar Yo soy el negro, me dice el mono, soy tan feo que te voy a asustar Yo soy el negro que le gusta la blanca y a esa que tiene durita ya me mola de asacar Yo soy el negro que le gusta la blanca y a esa que tiene durita ya me mola de asacar Yo soy el negro que le gusta la blanca y a esa que tiene durita ya me mola de asacar Yo soy el negro que le gusta la blanca y a esa que tiene durita ya me mola de asacar Yo soy el negro que le gusta la blanca y a esa que tiene durita ya me mola de asacar Yo soy el negro que le gusta la blanca y a esa que tiene durita ya me mola de asacar Yo soy el negro que le gusta la blanca y a esa que tiene durita ya me mola de asacar Yo soy el negro que le gusta la blanca y a esa que tiene durita ya me mola de asacar La lorita se puso a gritar, cuando vio que llegó don José Y la tarde borracho a su casa, que luego pegó a su mujer La lorita se puso a gritar, cuando vio que llegó don José Y la tarde borracho a su casa, que luego pegó a su mujer Y se oyó en el barcón que caía un atón, todo el mundo a la calle salió Y se oyó en el barcón que caía un atón, todo el mundo a la calle salió Y se armó la pelea, la lorita gritaba, y salió doña Pepa Y Teresa la flaca, se escaparon los perros, y robaban las papas Y se armó la pelea, la lorita gritaba Música En el parque de una plaza, vi un papá paparonito Que alumbraba las paredes, cuando se daban besitos Música Un muchacho enamorado, que pasó paso a pasito Música Quiso ver todo apagado, y rompió el paro farolito Música Parolí, parolazo, parolí, parolazo